Verito, ¿cómo estás Verito? Muy bien, muy bien. ¿Tú bien hermosa como siempre? Sí, sí, sí. Sí, qué bueno. ¿Quieres decir algunas palabras a Gilbert? Sí, gracias. Le digo, dice Verita, ni mi hija, dice, mira mamita Verito, por eso luego lo venimos a mirarte, para darle la sorpresa a Gilbert, que te veamos mirado y para que mire que estás bien. Sí, es que hoy no vino. Hoy no vino, pero creo que mañana va a venir él. ¿Qué más tienes ganas de decirle Verito? Que no es mi amor para la hamburguesa. Sí, ya sabe que la hamburguesa. ¿Y el pollo no te gusta? Sí, a veces que sí comemos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta Verito, la hamburguesa o el pollo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Sí. No es por nada Verito que te tenga aquí presente, pero te quieren a ti mucho, mucho que te quieren. Que eres una persona muy educada, muy buena gente, muy todo. Muchas gracias. Sí. Nomás que vinimos con Moni, andamos con Moni y no es que el perro se metió al champion y por eso lo vamos a sacar. Y ya te digo, y me dijo Gilbert, eso dijo que irá apenas va el perro para allá. Es que nos sigue, ¿verdad? El perrito. Ajá. ¿El nube? Sí. Ya te digo Verito. ¿Y qué es lo que vas a comer? Vamos a comer unos nubes. Ajá. Qué bueno, la solita que no nos falte, verdad? Sí, sí. Sí. Qué bonitos ojos tienes Verito. Gracias. Sí. Dije, ¿sí te acordaste de mí? Sí, sí, sí. Sí. Ajá, en aquel día de hoy. Sí. Ajá. Sí, ya te digo. Ay, no, pues me da mucho gusto verte Verito y saludarte. Ella es mi hija, ¿verdad? Sí. Ajá. Saluda a la Verita. Hola, Verita. Sí. Ya te digo, y ya te conocí el otro día, también veníamos, no sé, y te mirábamos y se quería bajar a saludarte. Le dije, no, mija, le dije, ya va Verito por allá y te metiste a una tienda. Ajá. Ajá. Sí, sí, alguien me gritó en esa ración. Sí, Verito, cuando te gritan son ellas. Ah, sí, estaba atrás en un oso, no sé. ¿Alguien me gritó? Sí. Sí, me di cuenta. Sí, qué bueno. Está haciendo bien mucho calor, ¿verdad, Verito? Un poquito. Dice que estoy fresco, fresco, señor Primo, si estás fresco. Sí. Sí, ya te digo, Verita, pues me da mucho gusto saludarte y pues ojalá estés bien y no andes soltando en el calor porque el calor también te hace daño, ¿verdad? Sí. Te hace daño, ahorita ya te pones a comer una sombrita y todo para que descanses porque... Sí, es que comer.